30% de 60. Primero se coloca el número que acompaña al por ciento y como tiene por ciento acá se debe colocar siempre un 100 abajo. D significa multiplicación y ahora viene el 60. Ahora se simplifica. Como hay números arriba que terminan en 0 y abajo también eliminamos los últimos ceros. Un 0 con un 0. Acá 60 también termina en 0 y el 10 también así que un 0 con un 0 también. ¿Y qué quedó? Arriba 3 por 6, 18 y 18 entre 1, 18. Respuesta.